¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Kia! ¡Mira! ¡Calificación perfecta en inglés! ¡Estoy muy feliz! ¡Oh! ¡Eso es muy bueno, Tofu! ¡Pero eso fue solo tu primer paso! ¡Las pruebas finales están por venir! ¡Mejor que sigas estudiando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Kia! ¡Mi calificación fue perfecta en eso! ¿Crees que necesito estudiar más para los finales? ¿No crees que pueda lograrlo aún si no estudiara para ellos? Tofu, no está bien que estés tan orgulloso de lo que eres y lo que has logrado. Uno debe mantenerse humilde para no tener que sufrir después. ¿Sufrir? ¿Cómo? Ven, te contaré una historia. El roble y los juncos Un alto y fuerte roble estaba a la orilla del río, cerca de unas cañas. Era un enorme árbol con un gran tronco y cientos de grandes y fuertes ramas. El roble estaba tan orgulloso que solía alardear con frecuencia sobre su fuerza. Al escuchar lo que el roble decía, las cañas no se resistieron y le dijeron, Oh, poderoso roble, no estés tan orgulloso de tu fuerza, nada en este mundo es inmortal, la modestia es la clave. Ja, 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 pequeñas y débiles cañas. ¿Qué saben ustedes sobre la fuerza y sobre ser el árbol más fuerte de la selva? Burlándose de las cañas, el roble se quedó allí orgulloso, cuando de pronto el viento comenzó a soplar. Las cañas se inclinaron sus cabezas, cuando el viento se hizo más fuerte. Viendo esto, el roble les dijo, Ustedes son muy pequeñas y débiles, el más leve viento las hace inclinar sus cabezas. ¿Cómo podrían sobrevivir a la tormenta más fuerte? Ja, 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 ja. Pronto, el viento se convirtió en un huracán, y el roble firme y orgulloso, siguió riéndose de las cañas. ¡Oh, roble! Quizás seas grande y fuerte, pero no debes preocuparte por nosotras. Inclinaremos nuestras cabezas en este poderoso huracán y sobreviviremos. Si tú sigues allí parado firme, no podrás sobrevivir a estos vientos tan fuertes, y te partirás. No, nada puede derribarme. Soy el más fuerte, y continuaré aquí parado, y nunca me inclinaré, sin importar lo que pase. El viento se volvió más furioso, y pronto, el huracán llegó a su punto más alto. Las pequeñas cañas mantuvieron sus cabezas abajo, y se balancearon al ritmo del viento, evitando así ser desprendidas del suelo. Pero el roble que se quedó erguido, y trató de pelear contra el huracán, pronto se partió, y cayó al río. ¡Ah! ¡No! ¡Esto no es posible! ¿Ves? ¡Te lo dijimos! Solo aprendiste una lección. Mejor ceder cuando es absurdo resistirse, que resistirse con terquedad y ser destruido. Y el árbol de ruble se perdió en el agua, llorando en su propio orgullo falso. ¡Kia! ¡Creo que sé qué es lo que quieres explicarme! No me dejaré engañar nunca por mi propio orgullo, y continuaré estudiando mucho. ¡Bien, Tofu! ¡Ahora vamos a seguir estudiando! ¡Ahora vamos a seguir estudiando! ¡Sí! ¡Ganamos! Pero ¿por qué Raúl le sigue pasando el balón a otros? Es el mejor jugador del equipo. ¿Podría hacer más goles si él simplemente llevara el balón siempre él solo? No, Tofu. Para ganar, siempre se necesita un equipo. Cada jugador es igualmente importante en el equipo. Ven, te contaré una historia sobre la importancia del trabajo en equipo. El mago de Oz Érase una vez, una niña llamada Dorothy, que vivía en la ciudad de Kansas. Estaba jugando con su mejor amigo, un perro llamado Toto, cuando un aterrador ciclón vino hacia ellos. ¡Toto! ¡Apúrate! ¡Tenemos que llegar al sótano! Pero antes de que pudieran llegar al sótano, el ciclón levantó la casa y la llevó lejos. Después de un tiempo, cayó en algún lugar con un estruendo. Cuando Dorothy salió de la casa, vio que la casa había caído encima de alguien. ¡Oh no! ¡Toto! ¡Ayúdame! ¿Quién es ella? ¡La casa le cayó encima! ¡Lo siento mucho! En ese momento, Dorothy y Toto escucharon gente detrás celebrando. Eran los Munchkins. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos has salvado a todos de la malvada bruja del Este! ¡Nos has salvado a todos! En ese instante, apareció otra bruja. ¡Era la bruja buena! ¡Hola, Dorothy! ¡Has hecho un gran trabajo salvando a todos los Munchkins! ¡Hazme saber si necesitas algo! ¡Gracias! ¿Podrías por favor decirme cómo volver a la ciudad de Kansas? ¡Allí es donde solía vivir! No pudo hacerlo. Pero creo que el mago de Oz puede ayudarte con eso. Sigue por el camino amarillo. Te llevará directo a él. Pero antes de irte, toma estas zapatillas rojas que tenía la malvada bruja del Este. Quizá las necesites. Dorothy agradeció a la bruja buena. Tomó las zapatillas y anduvo por el camino de ladrillos amarillos con Toto. ¡Solo había caminado un poco cuando se encontró con un espantapájaros! ¡Hola! ¡Soy el espantapájaros! ¡Tengo todo lo que quiero! ¡Excepto un cerebro! ¡Mi cabeza solo está llena de heno! ¡Hola espantapájaros! ¡Voy a ver al mago de Oz! ¿Por qué no vienes conmigo? ¡Quizás él pueda ayudarte! Y así, el espantapájaros se unió a Dorothy. Caminaron algunos kilómetros cuando se encontraron con el hombre de Ojalata. ¡Yo quiero un corazón! Cuando mi fabricante me hizo, me lo dio todo, pero olvidó dar mi corazón. ¡Desearía que no hubiera olvidado eso! ¡Nosotros vamos a ver al mago de Oz! ¡Le pediremos una forma de que Dorothy pueda volver a casa y un cerebro para mí! ¿Por qué no vienes con nosotros? Y así, el hombre de Ojalata se unió a ellos. ¡No! Caminaron por un tiempo cuando escucharon a Toto ladrar. Voltearon y vieron que un león había atacado a Toto. ¡Aléjate de mi perro, león desagradable! El león gimió y huyó a un rincón. ¡Oh, no! ¡No eres un león nada valiente! ¿Cierto? ¡No! ¡No tengo coraje! ¡Ojalá lo tuviera! Nosotros vamos a ver al mago de Oz Le pediremos un cerebro para el espantapájaros una forma de que Dorothy vuelva a casa y un corazón para mí. Ven con nosotros le pediremos coraje para ti. El león aceptó y todos continuaron por el camino de ladrillos amarillos. Siguieron el camino y llegaron a Ciudad Esmeralda. Llamaron a sus grandes puertas. Un guardia apareció. El mago no atiende a nadie pero está de acuerdo en reunirse con ustedes. Y así todos los amigos fueron a ver al mago. Le dijeron cómo y por qué lo habían ido a ver. Gracias Dorothy por liberar a las tierras de la malvada bruja del este pero te concederé todos tus deseos cuando nos liberes de la malvada bruja del oeste también. Los amigos aceptaron las condiciones del mago y se fueron a buscar a la malvada bruja del oeste. Pero la malvada bruja del oeste había escuchado sobre lo sucedido a la malvada bruja del oeste. También sabía sobre los planes de Dorothy y sus amigos para matarla. Ella planeó atacarlos a ellos. Envió una manada de sus más aterradores lobos a detenerlos. El hombre de hojalata dio un paso adelante. Este es un trabajo para mí. Todos quédense atrás. El hombre de hojalata atacó a los lobos con su hacha hasta que huyeron. ¡Huyeron! ¡Huyeron! Los lobos acababan de irse cuando el cielo se oscureció y muchos cuervos comenzaron a bajar a picotearlos a todos. Esta vez el espantapájaros dio un paso adelante y espantó a todos los cuervos. Luego la malvada bruja envió monos voladores. Antes de que alguien pudiera hacer algo los monos los agarraron a todos y los llevaron al castillo de la bruja malvada. Entonces han venido a matarme ¿eh? ¿Cómo piensan hacerlo? El hombre de hojalata está tirado sobre las piedras. He vaciado al espantapájaros y he atado al león cobarde para tirar de mis carros. ¡Oh! Eres muy malvada ¡Qué persona tan horrible eres! Diciendo esto Dorothy tomó el cubo de agua que estaba allí y lanzó el agua a la bruja. ¡Oh no! ¡Me lanzaste agua! ¡Me voy a encoger y derretir! ¡Ayúdame! ¡Me estoy derritiendo! ¡Oh por Dios! ¡Me estoy derritiendo! ¡Ayúdame! Y así la malvada bruja del oeste se derritió. Cuando esto sucedió todos sus esclavos quedaron libres. Repararon al hombre de hojalata. Rellenaron al espantapájaros con heno y liberaron al león. Dorothy y sus amigos volvieron a Ciudad de Esmeralda. El mago de Oz les dio la bienvenida y les concedió los deseos de los espantapájaros el hombre de hojalata y el león. ¿Qué hay de mi deseo? ¿Cómo voy a volver a casa? No me necesitas para eso. Tienes todo el poder que necesitas. Solo junta tus talones tres veces y dile a las zapatillas a dónde quieres ir. Ellas te llevarán ahí. Aunque Dorothy estaba emocionada por volver a casa estaba triste por dejar a sus amigos. se despidió con lágrimas en sus ojos. Luego tomó a Toto en sus brazos y juntó sus talones tres veces y dijo a las zapatillas que la llevaran a casa. ¿Ahora lo ves, Tofu? Si no hubiesen trabajado todos los amigos juntos, no hubieran podido derrotar a la malvada bruja del oeste. Sí, Kia. Ahora entiendo la importancia de un equipo. ¿Qué pasó, Tofu? ¿Por qué estás tan triste? Kia, estoy triste porque perdí mi bicicleta la semana pasada. mis amigos disfrutan sus paseos en bicicleta, pero yo no puedo. Deseo que pierdan sus bicicletas también. ¿Tofu? No sabía que eras tan malo. Suenas muy egoísta. Debes dejar eso ahora mismo. Kia, 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 lo siento, pero estaba muy triste. No tengo una, pero mis amigos sí. Me siento excluido. Está bien, Tofu, puedo entender que estés triste, pero desear del mal a los demás no está bien. Debemos siempre querer lo mejor para otros. ven, te contaré una historia sobre un zorro que se convirtió en el hazmerreír entre sus amigos solo porque era muy egoísta. El zorro sin cola Un día, un zorro estaba caminando en el bosque. De pronto, escuchó un gran chasquido y su reacción inmediata fue saltar, pero algo terrible le había pasado al pobrecito. Vio que su cola estaba atascada en una trampa y esto le produjo un muy fuerte dolor. ¡Oh! ¡Ah! Esto duele mucho. ¡Oh! Mi cola está atascada en una trampa. ¿Qué haré ahora? Después de luchar por un rato con su cola y la trampa hizo un último intento y al hacerlo se escuchó otro fuerte sonido. Las lágrimas salían de sus ojos. El zorro se lamentó. ¡Oh! ¡Mi cola! ¡Mi cola! ¡Perdí mi hermosa cola peluda! ¿Qué voy a hacer ahora? Me convertiré en el hazmerreír de la manada ahora. Esto es tan vergonzoso. y caminó hacia lo más profundo del bosque cabizbajo lamentándose. Cuando de pronto una idea llegó a su mente decidió llamar a todos sus amigos a una reunión. Amigos, los he reunido hoy aquí por una razón. Mientras caminaba por el bosque estuve pensando. Tenemos ojos, nariz, orejas, dientes, patas, todo por una razón. Pero, ¿por qué necesitamos una cola? Es algo inútil y siempre nos molesta por una razón o por otra. Se interpone cuando nos sentamos o cuando la dejamos afuera. Alguien puede tropezarse. Así que luego de pensarlo bien, corté mi cola y quiero que hagan lo mismo. se siente genial no tener esa cosa inútil. La manada de zorros miró al zorro con asombro por lo que estaba diciendo. Era verdad, pero nadie había pensado realmente en no tener cola. Seguramente era muy doloroso hacer eso. Mientras tanto, un joven y ágil zorro saltó a un lugar alto y se dirigió a la manada. ¿Estás diciendo eso porque tú ya no tienes una hermosa y peluda cola? Aquí sólo estás hablando sobre tu interés propio para no sentirte avergonzado y sentirte excluido de la manada. y el resto de la manada se alejó de él riéndose y comentando lo egoísta y malo que era el zorro. Para no sentirse avergonzado él quería que todos se cortaran sus colas. Kia, ahora lo entiendo. No debo ser egoísta ni desear el mar a los demás. ¡Ja! Ven, te compraré un helado tofu. Lento Lento y constante gana la carrera. Lento y constante gana la carrera. ¿Qué pasó, Tofu? ¿Qué es eso en lo que estás pensando? Sí, Kía. No soy capaz de entender cómo una persona puede ganar una carrera siendo lento y firme. Hay una historia muy famosa detrás de eso. ¿Debería hablarte sobre eso primero? ¡Seguro! La liebre y la tortuga Hace tiempo en un bosque se estaba llevando a cabo una pequeña reunión de animales. ¿Sabes qué? Yo puedo ganarle a todos en este bosque. Nadie puede derrotarme en una carrera. Sí, yo lo he visto correr. Apuesto que puede ganarle a todos en el bosque. De pronto, desde la multitud, escucharon a alguien riendo. ¿Por qué te estás riendo? ¿Crees que puedes derrotarme en una carrera? Podría no estar de acuerdo, señor liebre. Pero no puedo negar que no tengo miedo de competir con usted. ¿De verdad? Hagamos entonces una carrera y veamos quién la gana. ¡Gracias! Así que un día soleado, los animales se reunieron para la carrera. Todos estaban seguros de que la liebre iba a ser la ganadora. ¡Que gane el mejor! ¡El mejor soy yo! Dijo la liebre orgullosa. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, viejucho! ¡Te derrotaré en un segundo! La liebre corrió tan rápido que las cosas en el camino daban vuelta. ¡Ja, ja, 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 ja! Por su parte, la tortuga estaba corriendo también, pero tan lento que incluso los caracoles lo adelantaban fácilmente. De pronto, la liebre se detuvo y miró atrás. ¡Oh, por Dios! A esa tortuga le tomará años llegar hasta este punto. Así que voy a detenerme aquí y descansar un poco. Cuando llegue aquí, ya habré descansado un buen rato y lo volveré a adelantar en un segundo. Mientras tanto, la tortuga lenta y firmemente alcanzó el punto donde la liebre estaba durmiendo. Muy silenciosamente adelantó a la liebre y la liebre no se percató de ese hecho. De pronto, la liebre se despertó por el bullicio de la multitud aplaudiendo a la tortuga. ¡Vamos, tortuga, vamos! ¡Vamos, tortuga! ¡Oh, por Dios! ¡Cómo es posible! Me quedé dormido por tanto tiempo que la tortuga ya va a terminar la carrera. Corrió y corrió y corrió. Pero para su desgracia, la tortuga logró terminar la carrera antes de que la liebre pudiera. En la historia, la liebre era muy arrogante. Estaba muy confiada en que sin duda derrotaría a la tortuga en la carrera, porque la liebre era mucho, mucho más rápida que aquel pobre animalito. Pero... Pero la liebre subestimó a la tortuga y sucumbió a su propia y falsa confianza. Sí, y por eso, una persona que piensa con calma y no está muy confiada de sí misma, gana la carrera en cada aspecto de la vida. La gente orgullosa no sobrevive mucho tiempo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete aquí!